Chucrut Hola cocineros, hoy vamos a preparar chucrut. El chucrut es un plato típico de Centro Europa que se sirve como acompañamiento de salchichas, codillo o este tipo de carnes consistentes de cerdo. El chucrut original es col fermentada. Con sal y especias se deja fermentar y eso es lo que luego consumimos como chucrut. Lo que vamos a preparar nosotros realmente no es un preparado fermentado sino que va a ser cocido. El motivo es que el fermentarlo realmente requiere de vasijas especiales y de un tiempo largo de preparación. Es mucho más cómodo y más sencillo el hacerlo cocinándolo. Pero ya veréis que realmente es fácil de hacer y el resultado va a ser muy similar a lo que pueda ser un chucrut fermentado. Los ingredientes que vamos a utilizar serán la col o repollo, manzana, aceite de oliva, vinagre, azúcar, sal, vino blanco o vino de guisar, pimienta molida, un poco de mantequilla, anís en polvo y clavo. Tomaremos una porción de la col de unos 200 gramos aproximadamente y comenzaremos quitándole el corazón o el tronco porque es demasiado duro. Y le quitaremos también las hojas más externas que están demasiado duras. A continuación usaremos la mandolina para ir cortándolo en juliana. Y ya tenemos la col lista para cocinar. A continuación cogeremos una manzana, aproximadamente media manzana para la cantidad de col que estamos utilizando y la pelaremos y la cortaremos también en juliana. Y ahora ya tenemos los ingredientes listos para empezar a cocinarlos. Pondremos el fuego a calentar a fuego medio y le vamos a poner la mantequilla para que vaya derritiendo. Una vez que la mantequilla vemos que empieza a hervir, pondremos la manzana para rehogarla. A continuación añadiremos el repollo. Y lo mezclaremos todo. Añadiremos el vino blanco. Añadiremos el vinagre. Pondremos media cucharada sopera de azúcar. Un cuarto de cucharada de sal. Una pizca de anís en grano. Un par de clavos. Y por último, un poco de pimienta negra molida. Y lo dejaremos que vaya cociendo primero a fuego fuerte hasta que rompa a hervir y empiece a mermar un poco. Una vez que empiece a hervir, lo dejaremos a fuego lento tapado durante unos 15 minutos para que se cueza bien la col y la manzana. Y después lo destaparemos y lo tendremos aproximadamente dos horas a fuego muy bajo para que termine de consumirse todo el líquido y se nos quede solamente la col. Una vez pasado este tiempo, ya vemos que ha cambiado por completo el color. Ya está bastante cocido la col. Y ahora lo tendremos a fuego muy lento durante un par de horas y destapado para que se consuma por completo todo el líquido. Una vez que haya mermado todo el líquido, lo retiraremos del fuego y ya podemos reservarlo para utilizarlo cuando queramos. En la nevera nos puede aguantar varios meses. Este sería un ejemplo típico para utilizar el chucrut como guarnición. Con una salchicha, un poco de mostaza, el chucrut y un pepinillo agredulce. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!